Hola, hemos venido platicando del Grupo Vidanta y del poder que ha adquirido Daniel Chávez en este el gobierno de López Obrador. Ya antes el empresario ha estado pegado al poder. Es de estos fifís, de estos neoliberalistas que aspiran a tener una vida mejor y a tener un gran capital. Todo lo que ha criticado López Obrador y que, bueno, estos empresarios se pegan a los poderosos y a base de concesionarles ciertos beneficios, terminan recibiendo concesiones para incrementar su riqueza. Así hemos visto muchos. Bueno, recientemente López Obrador, previo a las elecciones, tuvo ya el descaro de decir que, número uno, el neoliberalismo no es tan malo. Se descaró. Y segundo dijo, que esta parte es muy importante, que durante su mandato, pues la verdad es que los ricos no han sufrido de pobreza. Y fíjense que por primera vez López Obrador ha dicho algo real, algo que no se le puede negar que no esté diciendo una verdad. La realidad es que sí, los ricos en México, que ya eran ricos, han incrementado su fortuna. Los que estaban medio patinando se han recapitalizado. Algunos de ellos han logrado vencer temas que traían de quiebras declaradas en Estados Unidos. Y todo esto gracias a López Obrador. Finalmente a algunos otros se les ha caído hasta la línea 12 del metro. Y López Obrador no ha ejercido ninguna acción en contra de ellos. Ha estado muy cercano a aquellos hombres poderosos que en algún momento llamó la mafia del poder. Hoy, hoy sin duda caminan al lado de López Obrador. López Obrador lo único que quiere es lealtad a ciegas. Lealtad a ciegas y que le ayuden, le echen una manita cuando vienen las elecciones. Ya sabemos cómo opera. Ya sabemos que algunos operadores de López Obrador, desde antes del 2018 operaban la famosa charola al estilo priista. Y muchos de los empresarios que hoy están caminando fueron invitados en aquel entonces a estas reuniones. Algunas dicen que se celebraron en una de las casas de Barlet. Algunas otras reuniones fueron operadas por Gabriel García, el monje negro, su exoperador de los servidores de la nación. Y otras más por el propio hijo, José Ramón López Beltrán. No es un secreto esto que estoy diciendo. Lo vimos todos en video. El hermano recibiendo sobres y el presidente aceptando que eran aportaciones. Bueno, pues muchas de estas aportaciones se han convertido. Hoy que él es el presidente, se han convertido en concesiones para estos empresarios que en algún momento aportaron al movimiento. Quédense, vamos a platicar de otro de los negocios que trae Daniel Chávez y el Grupo Vidanta allá en Baja California Sur, donde arbitrariamente han cerrado un camino por más de dos años. Mexicanos contra la corrupción le ha dado seguimiento. Y nuevamente, nuevamente vamos a platicar de este amigo, el más cercano a López Obrador. Regreso después del intro. Terrible, entró ese intro. Terrible, entró ese intro. Pero bueno, pues así, así de pronto los caprichos del internet. Oigan, pues bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana. El troll con COVID tenemos oficialmente. Soy positivo a COVID. No, la verdad es que sí nos lo hemos visto. De repente sí me entra el bajón. No crean, no crean. He estado muy bien, pero sí, de repente sí. Más cuando salgo al sol. Me he dado cuenta que el sol es el que me apachurra. O el clima, que de pronto tengo que poner el clima por las lámparas. Entonces sí lo estoy quitando y poniendo. Y sí me agota mucho. Me cierra la garganta. Me dan escalofríos. Pero la verdad es que he estado muy bien. Nada más ha sido en esos pequeños momentos. He continuado con mi vida normal, aislado. Siendo muy responsable de lo que ocurre. Y vigilando que mi familia no tenga complicaciones. Y también al equipo RIC. La verdad es que algunas de ellas han salido positivas también. Al menos tenemos algún resultado positivo en esta oficina. Oigan, vamos a regresar a las donaciones a partir ya de este julio. De verdad les agradezco mucho. Los voy a invitar no solamente a que donen en este canal. Sino a que donen en todos los canales. Mis compañeros, muchos, hemos platicado. Y me han externado su preocupación. Porque el hecho de que yo haya de pronto detenido esto de donen y donen. También les ha afectado a ellos. Y la verdad es que yo lo que menos quiero es que se terminen afectando los canales. Entonces, sí ha bajado. Ha bajado y por eso les preocupa. Ha bajado muchísimo. Este canal hoy recibe una tercera parte de lo que recibíamos hace dos años. Imagínense, el canal sigue subiendo y cada vez ganamos menos. Este canal hoy recibe de verdad una tercera parte. Y bueno, es importante que usted done en todos los canales, son momentos muy difíciles para el internet, para el YouTube. Y si usted quiere que este ejercicio continúe, pues es importante su donativo. Porque por el ejercicio que se hace, es muy difícil tener patrocinadores. No es tan fácil que una empresa de pronto te diga, oye, pues te voy a patrocinar con tal de que le sigas pegando al presidente. No, la verdad es que los empresarios no van a arriesgar su negocio en patrocinar un canal que pues critique el ejercicio de gobierno. Vamos rápido al tema del grupo Vidanta allá en Baja California Sur. Si me lo permiten, paso directamente. Es de mexicanos contra la corrupción. Cierran, cierran en Cabos un camino costero. Impiden el paso de una ruta turística en un tramo donde se construye el complejo Vidanta en Baja California Sur. En plan, nos está apoderando del país. Qué bueno, digo, generan empleo. Yo, la verdad, feliz de que generen empleo. Vivo en un estado donde nuestros únicos ingresos es el turismo. Y de pronto, pues es bueno que generen el empleo. Pero debe ser un empleo bien pagado, con condiciones, etc, etc. Y el grupo Vidanta ha tenido problemas de reclamos sobre no ser muy recíproco con sus trabajadores. Ya ha habido temas de demandas laborales y todo esto, señalamientos de que tampoco el grupo Vidanta es tan amistoso con su base laboral. Pero, sin embargo, la inversión es buena porque se generan empleos. El tema es que se debe tener condiciones en las que no afectes el entorno, que puedas cohabitar en una nueva inversión con quienes están como moradores tradicionales. Y que no tengas concesiones que no les dan a otros. Que al final de cuentas, si llega un inversionista y quiere y es el hijo de nadie, pues le digan no porque la ley te lo prohíbe. Y cuando te enteras, dices, oye, ¿y ese compa por qué le dan concesiones hasta de playa? Ah, es que es el amigo del presidente. Eso es lo único que no se vale. Bueno, los turistas y pobladores tienen que rodear por una vía alterna si quieren cruzar por un camino que lleva más de dos años cerrado. Y que es un camino muy importante para este acceso a esta zona de playa y esta zona de los arrecifes. Un tramo del camino Cabo Oeste, una conocida ruta para recorrer la costa este de la península de Baja California Sur, fue cerrado en la zona donde se construye un nuevo complejo turístico de lujo del Grupo Vidanta en San José del Cabo. De acuerdo con pobladores y personal que labora en la zona, el paso fue cerrado desde hace poco más de dos años, restringiendo también con ello el acceso a la playa de dicha zona que se ubica cerca de la playa de los Zacatitos. Es impresionante. Según señalaron, además, espérenme, a ver, voy a detenerme aquí. La constitución es muy clara, el derecho de vía, el derecho de libre tránsito. No puedes ingresar por, también protege la propiedad privada. Pero, a ver, una cosa es la propiedad privada y otra cosa es que afectes derechos de vía y que no te permitan tu derecho constitucional de libre tránsito. Esto sí está muy, muy claro. Una cosa es que el señor tenga su terreno, si no, no. Oiga, es que yo antes pasaba por aquí para ir a la playa. Pues sí, pero eran mis terrenos y yo los compré y yo estoy haciendo un hotel. Está bien, pues, rodeas. Digo, al final de cuentas, pues, antes no había nada. Ya, pero eran propiedad privada. Pero si el camino que sí se utiliza, ese sí te lo bloquean. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Por qué? Porque hay que agarrar rutas alternas simplemente porque el camino está cerrado. Porque no quieren que lleguen hacia el complejo. Pues, ¿qué esconden en el complejo? Según señalaron, esta ruta de terracería que va desde San José del Cabo hasta la Riviera es comúnmente utilizada por los turistas que van a surfear de camping o pesca y que conducen generalmente vehículos todoterreno a lo largo del camino costero, junto a la playa que lleva también a Cabo Pulmo, una reserva de arrecifes de coral ideal para el buceo. De hecho, parte de los recorridos donde te rentaban estos carritos de arena y esto, porque me tocó ir a esa zona, pues, comprendía. Y desde hace dos años no se pueden pasar. Bueno, yo fui antes de la pandemia y luego fui después, pero, pues, ya estaba cerrado. Los lugareños refieren que el camino también solía ser empleado por pobladores locales, ya que comunicaba las rancherías de la zona. Hoy, en este territorio desértico, enmarcado por los cactus, que además son exquisitos, son especiales, es común encontrar grandes casas de playa o desarrollos turísticos como el que se construye ahí de la noche a la mañana. Alguien concesiona parte del desierto con playa. Oigan, no se pierdan, tengo un canal que se llama El Troll Show y tengo una serie de videos en Los Cabos. Veanlo, se los recomiendo. Y exactamente hablo de este tema. Es un canal que no tiene que ver nada con crítica política. Estamos más haciendo visitas a lugares importantes, lugares históricos o lugares turísticos de este país y fuimos a esta zona de Cabos y estuvimos en el desierto y caminamos entre los cactus, entre el desierto y llegamos al mar y anduvimos en camellos. ¡En camellos! Ahí en Cabos. Se los recomiendo mucho. El canal se llama El Troll Show. Vayan. Están padres los videos. Hace una serie de cuatro videos que hicimos. Y, bueno, se van a poder dar cuenta de esto que estoy comentándoles en video porque anduvimos ahí en esa zona. Ahí estuvimos grabando. Ahora, para atravesar este punto, este punto del camino, se debe de rodear por un tramo carretero paralelo que sí está pavimentado y lleva el mismo nombre de camino Cabo Este, donde incluso hay señalización hacia el complejo de Vidanta en construcción que lleva a un acceso identificado con su característica B. Y sí, está el letreo. Dice ahí Vidanta, hacia la derecha. Más adelante, pasando el terreno donde se construye el desarrollo Vidanta, se retoma el camino costero de Terrasaría, también conocido por los turistas extranjeros como East Cape, para seguir con la ruta a lo largo de la costa de plano. Tronó el camino costero. En sitios web para viajeros principalmente dirigidos al turismo extranjero, se anuncia desde hace años la próxima apertura del nuevo complejo turístico de lujo del grupo Vidanta en esta zona, llamado Vidanta East Cape. En el lugar cuya zona está delimitada por rejas y cercas que impiden el paso, ya se aprecia una gran construcción que forma parte del desarrollo inicialmente proyectado para abrir este año y que incluirá un campo de golf y una alberca anunciada como la más grande del mundo. Van a tener la alberca más grande del mundo ahí, mientras en esa zona no hay agua para los que viven cerca de este complejo. Es que este es de verdad, esto es lo que sí a mí me enoja mucho de todos los gobiernos en general. Es lo que sí he alegado siempre. Que López Obrador se aprovechó de la necesidad de un pueblo que ha visto pasar gobiernos y gobiernos y gobiernos y no les han mejorado sus condiciones. Y el pueblo se va encabronando, cansando, agotando. Allá en estas colonias pobres, populares, donde por tu precaria condición apenas si te alcanza para un lote ejidal, donde no hay servicio si vas y te tienes que meter porque es la única forma de conseguir un terreno barato. Pero pues no hay drenaje, no hay agua potable, inclusive no hay ni siquiera un estudio de que con un pozo les puedan surtir agua. Y así van creciendo estas zonas suburbanas en las grandes ciudades. Ya no hablemos de las rancherías y los pueblitos lejos, nada más hablando de las ciudades. Y crecen y crecen y crecen y van demandando. Y no les resuelven. Te acostumbras a comprar el agua de la pipa, te acostumbras a que cada 15 días llegue la pipa y llenes los tambos, te acostumbras a muchas cosas, a no bañarte tan seguido. De verdad, la pobreza en estas zonas es muy radical. Pero a mí una cosa que me enoja mucho, 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 es cuando hay estos complejos, que no tienen la culpa ellos, pero el problema es cómo se jactan de que las cosas iban a cambiar y son inclusive peor. Porque miren, Grupo Vidanta está construyendo este complejo, el que están viendo en imagen, y muy su derecho de invertir y muy su derecho. Pero número uno, miren, ya está bloqueando caminos. Y número dos, ¿cómo van a armonizar con el entorno? Tanto que critica López Obrador. Van a tener la alberca más grande del mundo. Tienen la capacidad para el agua, la concesión de la explotación de los mantos acuíferos con pozos profundos. Se las dan. Ellos sí tienen la capacidad y no hay un proyecto que pueda darle agua a los que están en esa zona. Porque los que están cerca de esta zona que llegan a vivir de esta manera tan precaria, pues ven agua cada 15 días, porque ni siquiera llueve. Y cuando digo cada 15 días es por la pipa. Al final de cuentas, no les resolvieron lo de su pobreza. Y las cosas siguen peor, ¿eh? El problema es que López Obrador los tiene idiotizados, engañados. Y esta decepción del pueblo del gobierno pues se traduce nada más en querer vengarse y López Obrador lo que les vende es venganza todas las mañanas. Trabajadores que laboran en el proyecto, así como en viviendas y establecimientos cercanos al lugar, coincidieron en que el cierre del paso se dio desde hace aproximadamente dos años. Con la obra, esto ya lo cerraron, confirmó un trabajador de la construcción, donde hacían labores de soldadura en uno de los accesos a un costado de la playa. Ya tienen como dos años, coincidió una mujer que trabaja en una residencia ubicada a poco más de un kilómetro del lugar, que también lo atribuyó a la construcción del complejo turístico. Y en todos los casos, la indicación es la misma. Sugieren a los turistas rodear la zona y atravesar por el tramo carretero alterno para poder seguir el camino. Está cerrado por los dos lados. Ahora se tiene que ir por la carretera de arriba de Tayun Mesero del Saks Bar & Grill, el único restaurante bar en la comunidad de Zacatitos. Y bueno, pues al final de cuentas, también hay derecho de playa. No puedes cerrar lo que tienes como derecho libre a la orilla de la costa. Los hoteles sí pueden tener salida hacia el mar, pero no pueden tener la concesión sobre este pedazo de playa y siguen ocurriendo estas situaciones. Hay así muchos complejos que en el gobierno de López Obrador se han intensificado. En Huatulco ahorita hay un problema idéntico. De pronto se comenzaron a hacer un club de playa en Playa Santa Cruz y cerraron la playa. Pues resulta que las autoridades de Morena les han permitido y cuando te averigua resulta que el dueño del complejo tiene mucha cercanía a los políticos de Morena de Oaxaca. Y así casos en Acapulco, en Quintana Roo, en Mérida, en Campeche no para este agandalle de las nuevas autoridades de Morena que salieron más corruptas que las anteriores y que están concesionando, entregando, regalando a cambio de llevarse una gran tajada a su bolsillo. Las cosas se iban a cambiar decía López Obrador. Se iba a barrer de arriba hacia abajo decía López Obrador. Bueno, vamos rápido ya para terminar el video vamos a poner el video que nos prepara Mexicanos contra la corrupción si me lo permiten. Es un video bastante interesante y bueno, pues lo voy a poner aquí, lo preparo, abro el audio y permítanme echarlo a andar. Un tramo del Camino Caboeste, conocida ruta para recorrer la costa este de la península de Baja California Sur, fue cerrado en la zona donde se construye un nuevo complejo turístico de lujo de Grupo Vidanta. Conglomerado mexicano de hoteles, centros turísticos y desarrollo de bienes raíces cuyo fundador es Daniel Chávez Morán, empresario ligado al presidente López Obrador y supervisor del Tren Maya. De acuerdo con turistas, pobladores y personal que labora en la zona, el paso fue cerrado desde hace poco más de dos años cuando Grupo Vidanta empezó la construcción de este complejo turístico, restringiendo también con ello el acceso a la playa en dicha zona, que se ubica cerca de la playa Los Zacatitos. Según señalaron, esta ruta de terracería que va desde San José del Cabo hasta la Riviera es comúnmente utilizada por turistas, pues lleva a Cabo Pulmo, una reserva de arrecifes de coral ideal para el museo. Los lugareños refieren a que el camino también solía ser empleado por pobladores locales, ya que comunicaba a las rancherías de la zona. Daniel Chávez también es padre de Erika e Iván Chávez, dueños de la empresa Key Partners, empresa donde José Ramón Beltrán, hijo mayor de AMLO, trabaja como asesor legal. Revisa la investigación completa en Contra la corrupción.mx Bueno, pues ahí está Mexicanos contra la corrupción como siempre haciendo un gran trabajo, muy, muy gran trabajo. Yo les voy a dejar el link aquí abajo de la investigación para que vayan a verla. Oyeron un golpe cuando estaba el video? Se me cayó la tableta. Qué idiota. Me pegué en susto, pensé que ya la había roto. Guau, 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 guau. Estaban la baba viendo el video y de repente me pasó la tableta por ahí atrás y se cayó. En fin. Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a seguir platicando de este tema de los negocios de don Daniel Chávez, el dueño del grupo de Hidanta y de don Andrés Manuel López Obrador, el presidente más embustero y mentiroso que ha tenido este país. Bueno, gracias a todos. No se pierdan los shorts, los pequeños videos. Tenemos videos largos y videos cortos para todos aquellos que me pedían haz notas al rollo, no hagas rollo directo al tema. Ah, bueno, ya lo hacemos ahora. Espero que lo vean. Pues tanto que jorobaban y bueno, y estos videos largos donde podemos comentar la nota. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a seguir platicando de estos temas del grupo Vidanta y denunciando lo que Andrés Manuel dijo que iba a terminar. La corrupción y el tráfico de influencias. Nos vemos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!